¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Me has robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esta extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía ignorándose en una alejaría Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que seré tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Y no me queda nada más ¡Hola Carrico! ¡Oh!